Buenos días amigos de Planeta Trading, con un poquito de música arrancamos 5 minutos para ver cómo está el mercado y algunas cositas que te quiero plantear. Vamos con eso. Mirá, estaba viendo Ethereum, vamos a buscarlo por aquí, que bueno, ya conocen la historia de Ethereum, sino bueno, vean, vamos a ver desde dónde viene. Tenemos un piso importante en la zona de 1718 dólares, que fue testeado dos veces y de ahí arrancó el último rally con lo que vemos, 5 ondas, las denominadas por Elliot, impulsivas. Tenemos una onda 1, 2, 3, una 4 en forma de triángulo y una última 5. Desde ahí, corrige por ahora en forma en ABC. ¿Podemos ver que esto sea un ciclo completo? No lo sabemos todavía. El precio se frenó en el 0.50 de Fibonacci y acá tenemos los resistencias, los dos máximos anteriores. Esta zona fuera de la resistencia. No me parece que fuera una zona que vaya a trabar el precio. Hay que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Esto es gráfico diario. El punto clave es que el precio rompa esta línea de tendencia que hablamos acá con el primer impulso y con una vez. Esto puede seguir corrigiendo, lateralizando, hasta que no supere esta línea de tendencia y no supere, vemos, el máximo anterior por aquí. Y todavía tenemos chance de que esto siga corrigiendo un poco más. Así que bueno, estén preparados para cuando pase esta zona. Quizás podemos hacer un lindo nuevo rally con otras 5 ondas de impulso. Bueno, mientras tanto te cuento qué estoy haciendo. Estoy armando la clase número 7. Hoy tenemos clase a las 6 de la tarde con los alumnos. 25 personas se inscribieron. Un poco esto es, yo lo armo todo en PowerPoint. Y el módulo 7, para que veas, vamos a ampliarlo en la presentación. Hoy vamos a ver riesgo, relación riesgo-beneficio, day trading, soy trading hall. ¿Por qué puedo ser un buen analista y un mal trader? Las emociones a la hora de operar. Gestionando una operación. Estrategias de inversión. Cuento mis estrategias particulares. La importancia del stop. Cómo mover el stop. Tu progreso como trading. Y bueno, lo más importante que queda acá abajo, que es la gestión del rico. Hoy vamos a hablar de todos los temas. Si te interesa participar en un curso que es análisis técnico, o conocer por las redes sociales, por el canal de YouTube. Si te interesa la forma en que estoy transmitiendo el conocimiento, preparate que en octubre yo ya este curso mismo lo voy a subir a algunas plataformas como Udemy y demás. Y van a tener la posibilidad de hacerlo. Así que, a esperar un poquito. Mientras tanto, te quería contar dos cosas. Sigo viendo esta página que se llama Eco Holder. Me gustó porque acá podemos tener una visión rápida de cómo está cada activo a nivel 24 horas. O sea, nos dice el precio, nos dice 24 horas, 7 días y un mes. La capitalización del mercado y el volumen que está manejando. Y un gráfico chiquito. Me pareció muy práctica. Muy fácil de ver. Supongamos Bitcoin, 30 días, viene con una baja del 11%. Ethereum con un 5%. Cardano con un 12%. La que descoyó en los últimos 30 días fue Solana. La supimos ver acá a través del canal. Con un 86%. Y tenemos también a Cosmo Atom con un 56%. Bueno, así vos podés evaluar cómo están todas las criptomonedas. Mirá, está el cash con un 163 descoyando. Habría que investigar de qué es. Bueno, acá hay otra. Y otra estamos en un 24. Bajó muchísimo en la última semana. Y se fue a estar un poquito más alta. Las shitcoins y las tokens. Bueno, te dejo. Esta página se llama Eco Holder. Y por último vamos a repasar un poquito cómo viene el mercado. Estamos, para que tengamos una visión general. EGLD, ¿sí? AVAX y True son las que yo sigo. Las que bien están. Mirá, acá estamos haciendo una onda 3. No puede ser que no haya terminado todavía esta onda 3. AVAX. La tenemos con 5 ondas cumplidas. Vamos a ver cómo reacciona. Por ahora reacciona resistiendo. En este soporte de los 57. En la zona de 57. Bueno, y así podemos ver a varias, varias, varias. Bueno, te pido que te suscribas. Si te interesa toda esta información. Que damos de forma gratuita para todo el mundo de los traders. Este mundo de cripto. Que ensamblamos lo que es análisis técnico. Focalizados exclusivamente en criptomonedas. Te mando un abrazo.